Un pepino de disco, esto es un pepino de disco. Eso es la celebración de superhumano, tío. ¿Pero qué es para ti un pepino de disco? Un pepino es... Tú cuando dices, este disco es un pepino. O sea, el disco que me gustaría comprar a mí. Defínelo en pocas palabras. En pocas palabras, pues que tú digas... ¿Qué tiene que tener? ¿Qué caracteres tiene? Pues que tengo un track list para echar en directo, con el cual me voy a divertir un montón, y que cuál quito, cuál meto, y que me cueste. Eso es el pepino de disco. Pero eso es como artista, como oyente. Artista, como oyente. Tú compra un disco y dice... Que me llegue al corazón y que me haga sentir emociones, tío. Que me haga gozar. Eso es. No es poco, ¿eh? Que me haga gozar. No es poco, tío. ¿Cuánto hay de gorila en este disco, tío? ¿Y por qué gorila? ¿Por qué no una abeja, tío? O no sé, una ardilla. Porque el gorila es muy... Yo lo relaciono con el concierto, tío, eso. La parte instintiva, ¿no? La viscera, el animal. Sí, el soltarte ahí... Soltarte ahí en frente de la multitud, tío. Y que lleguen a un... Y que en un momento del show que lleguen a un punto de... Animal ellos también. Con eso yo ya estoy satisfecho. Sí. Y también el vencer los miedos. La luz, ¿no? Que es hacia donde todos queremos ir en el fondo. La energía. A mí me flipa, tío. Porque enlaza mucho con el crío. Sí, sí, sí. Pero, dándole una vuelta de tuerca como si no. ¿Qué opinas tú de las marionetas que hay en el rap? Porque las hay. Claro que hay marionetas. En este caso es lo que el niño vería en la tele, podría ser el mape. El niño quiere ser como... Como el mape de este. ¿Sabes? El niño quiere ser... Como el mape, pero es que ese mape no está dirigido. Ese mape está vivo. Eso es como Ted. Sí. Eso no es... Esto es el telego de la telego. Claro, pero las marionetas... Las marionetas pues... Yo no sé, Pablo. Es la peña que se deja manejada. Sin saberlo. Claro. Este está vivo. Este está vivo. Este no es... Está teledirigido. Este igual. Es más real que muchos que hay por aquí. Fijo. 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 Vale, déjame que te pregunte. Vamos a cerrar esto de alguna manera. ¿Vale? Mira, a ver. ¿Por qué una galleta? ¿Por qué una galleta? ¿Por qué no una cebolla que te haga llorar, tío? Yo quiero una cebolla, tío, pero mírate. Como la cosa tiene miga... No, sí, el disco tiene miga. De hecho, ahí están todavía. Es puto una cookie. ¿Galleta? Puede ser una metáfora de lo que... Sí, sí, sí. Lo que... Sí. ¿Zasca del disco? Sí, 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 sí. Pues... Lo compro, tío. Pues muy bien, tío. Lo has hecho tú. Lo compro, tío. Lo compro, tío. Bueno, si no lo compro... Sabes lo que hay dentro. Sabes lo que hay dentro. Pues nada, tío. Cerramos ya... Joder, me he quedado. Podemos cerrar el disco. Me he quedado contento, contento. Nos acabamos, tío. Pues un saludito a Ritmo Urbano, a toda la peña que nos ve desde aquel lado. Mucha paz, muchos besos y mucho amor para todos. Bueno, otra vez estamos aquí.